En el marco de la semana de la diversidad de género que dio inicio el pasado lunes 11 de octubre, donde se están realizando conferencias y reuniones con miembros de la comunidad lésbico gay, hoy tocó la actividad del stand de la salud en la plaza Morelos del Zócalo de Atoyac de Álvarez, donde se realizaron pruebas gratuitas de VIH, sífilis, además de información para todas las personas que pasaban por la plaza y desearan realizarse la prueba. Estas pruebas señalaron los organizadores, son gratuitas y fueron realizadas en el área del Departamento de Epidemiología del Hospital General de Atoyac, contando con 100 pruebas de VIH y 50 de sífilis, teniendo una buena respuesta de la ciudadanía que acudió a realizarse estas pruebas gratuitas. Hoy contamos con pruebas rápidas de VIH y pruebas rápidas de sífilis. También en la parte de acá tenemos la información específica de lo que es la semana de la diversidad sexual con información de lo que es el VIH y así mismo también anticonceptivos para la protección de todos y todas. Es importante que revisemos estas jornadas hoy en la semana temática de la diversidad, ¿por qué? Porque poco no tenemos el conocimiento de lo que es esa terrible enfermedad y tenemos que seguir avanzando, concientizando a la ciudadanía en general. En este evento se contó con la presencia de la presidenta municipal Clara Elizabeth Bello Ríos, los regidores Melanie Verázquez Sánchez, Felipe de Jesús, José María Benítez, epidemiólogo del Hospital General de Atoyac, el director de la diversidad de género, la directora del DIF de Atoyac, Imelda Moreno Mercado y funcionarios de la Administración Municipal. Con imágenes e información de Francisco Hernández, Canal 6 TechPan. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.